Música Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros diputados, en México viven más de 12 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de desventaja socioeconómica. En el país viven 25 millones de habitantes en localidades rurales, la mitad son mujeres. De acuerdo con el INEGI, en México existen 22 millones de hogares, 5 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23% del total de unidades domésticas. En los últimos años, la participación de la mujer rural en la producción de bienes y servicios ha sido significativa. No obstante, lo anterior, programas presupuestales como el de la mujer en el sector rural, que busca la generación de ingresos mediante proyectos productivos, no han tenido el suficiente respaldo presupuestario para hacer frente al proceso de marginación del campo mexicano. Compañeras y compañeros diputados, la problemática que expongo debe ser atendida desde un esquema relacionado con las formas asociativas para la producción en el cual las mujeres pueden asociarse entre sí a través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo. Por ello, el presente dictamen propone reformar el párrafo segundo del artículo 71 y adicionar un octavo párrafo al artículo 108, ambos de la ley agraria, con el objeto de establecer los mecanismos jurídicos necesarios para promover la asociación de mujeres a través de la unidad agrícola industrial y que ésta sea reconocida como una sociedad rural. El dictamen busca fortalecer los derechos de la mujer rural, proteger el patrimonio sobre su tierra y promover su desarrollo a través del trabajo productivo, reconociendo su papel, su trabajo y su fortaleza dentro del medio rural. Finalmente, debo reconocer el trabajo realizado al interior de la Comisión de Reforma Agraria respecto de la iniciativa suscrita por su servidora. El esfuerzo conjunto de los diputados de los distintos grupos parlamentarios merece mi respeto y mi reconocimiento. Por lo anterior expuesto, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente, y muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, diputada.